Quiero decirle a la banda que toda la vida hoy va a ir siempre al estilo Diáfano el señor Freddy Rivera canta Antonini ¡Jamás podré! ¡Podré! ¡Jamás podré perdonarme! ¡Jamás podré perdonarme! ¡En la banda! ¡Con sentimientos y caricios! ¡Sigue adelante! ¡La poderosa banda! ¡Banda que es la canción! ¡Siempre con Felipe Rivera! ¡Ahora cantando a los niños! ¡Desde! ¡Desde! ¡Podré un pozo! ¡Banda que es algo! ¡Ahora cantando a los niños! ¡Oye! ¡Va a cielos muy! ¡Oye! Jamás podré perdonarte, nunca podré olvidarte Lo que hiciste es conmigo, no quieres ser conmigo Júbate sueño con tus seres, nunca me abandonaste Y me dejé de llamar, me dejé de luego ser conmigo Y me dejé de sentir, me dejé de sentir Oiga, ¿qué pasa en el tiempo? Requesas en el sentido, sabiendo que me odieras Requesas en el sentido, sabiendo que me odieras Requesas en el sentido, sabiendo que me odieras Y me dejé de sentir, me dejé de sentir, me dejé de sentir Vamos, Lito Marona, vamos a Valentino Todo lo que hiciste, tú dices ¡Echale! Jamás podré perdonarte, nunca podré perdonarte ¡A la jocimata! ¡Echo ya! ¡A la jocimata! 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 ¡Siempre por ser cantada! ¡Vengan! 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 Suscríbete al canal ¡Vamos en Holanda! ¡Ahora sí! ¡Vamos en Holanda!